me llamo y ven hace un año estoy en costa rica por un proyecto con apoyo de la fundación nicolás lo de francia para trabajar en costa rica con la fundación neotropica nuestro trabajo es un proyecto que se llama carbono azul comunitario este año yo personalmente participar a instalar dos viveros tiene una capacidad de 8 mil 800 plantulas con cuatro especies de manglar próximo año vamos a sembrar este plantulas en golfo dulce en futuro nuestro perspectiva es transferir este modelo de manejo comunitario y sostenible de manglar a otra parte de costa rica para más información pueden visitar nuestro sitio de la fundación neotropica